cómo instalar una fuente en este vídeo descubrirás tres métodos diferentes para instalar una fuente tipográfica en windows para utilizarla en cualquiera de tus programas de diseño o edición de texto además tenemos de regalo para vos 384 fuentes para instalar gratis vamos con el primer método para empezar necesitamos una fuente si ya tenés una en tu compu la usas si no podemos obtenerla en la página dafont.com descargaremos por ejemplo esta que aparece primero Bernadette para hacer esta prueba de instalación clic en descargar aquí les cuenta las cuestiones legales como el autor que es un demo y el uso que se le puede dar aquí otra vez en descargar y verán cómo enseguida la descarga comienza una vez que termino clic aquí y abrir ahora tenemos que descomprimir el archivo en este punto necesitaremos un winrar o un zip o algún programa similar para descomprimir los puntos raros se bajan gratuitamente de la web fíjense la ruta hacia el lugar a donde lo extrae al archivo en mi caso aquí en descargas en esta carpeta nueva que generó con el mismo nombre de la fuente está nuestra tipografía abrimos la carpeta y hacemos doble clic en este archivo a continuación presionamos instalar y listo la fuente ya está instalada ahora vamos a nuestro programa de diseño edición escribimos algo y buscamos la fuente recién instalada aquí está modificamos el tamaño el texto el color y listo aún no te suscribiste a nuestro canal hace clic suscríbete y activa la campanita para que youtube te recuerde cada vez que subimos un nuevo vídeo ahora vamos a ver el segundo método aún mucho más fácil volvemos a la carpeta donde descomprimimos el archivo descargado hacemos botón derecho del mouse sobre el archivo de fuente y en el menú desplegado elegimos instalar y listo así de fácil la fuente queda instalada corroboramos en algún programa y si ahí está a modo informativo te cuento que muchas veces cuando descargues fuentes encontrarás dos archivos similares para instalar su fuente uno es con extensión punto ttf y el otro punto o de f para conocer la diferencia basta con averiguarlo en nuestro amigo google ambos archivos son útiles el ttf contiene la tipografía por defecto mientras que el otf es la versión mejorada ya que contiene glifos ligaduras y más símbolos que hacen a la tipografía más atractiva por ende otf ocupa más espacio y requiere más memoria el tercer método es partiendo del escritorio de windows 10 aquí debajo escribimos fonts o fuentes y vamos aquí a donde dice configuración de fuentes este método es bien sencillo consiste en arrastrar y colocar el archivo de la fuente en este recuadro así que otra vez buscamos el archivo hacemos clic y sin soltarlo lo movemos hasta el área de marcada y así de simple la fuente ya estará instalada verificamos otra vez y ahí está nuestra nueva en el primer comentario de este vídeo encontrarás en el enlace de descarga de las 384 fuentes que te regaló si aún no te suscribiste te invito a suscribirte dale me gusta este vídeo comenta y compartí suscríbete 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 suscríbete